Juglares Callejeros Cantor omnibucero, artista de la calle Mereces mi respeto por hacer el intento de mostrarnos tu arte Juglares Callejeros Cantor omnibucero, artista de la calle Mereces mi respeto por hacer el intento de mostrarnos tu arte Cuando te di dentro del bus, en un teatro te soñé Se transformó mi realidad y me sentía en un palco Y ahí cantando estabas tú con un no sé que de juventud Y yo contento de escuchar y brindarte mi aplauso A mi jornada le aportas por ser hermano en el dolor La cuota y arte de expresión que ayuda a continuar A mi jornada le aportas por ser hermano en el dolor La cuota y arte de expresión que ayuda a continuar Juglares Callejeros Juglares Callejeros Cantor omnibucero, artista de la calle Mereces mi respeto por hacer el intento de mostrarnos tu arte Mereces mi respeto por hacer el intento de mostrarnos tu arte Mereces mi respeto por hacer el intento de mostrarnos tu arte Mereces mi respeto por hacer el intento de mostrarnos tu arte Juglares Callejeros Cantor omnibucero, artista de la calle Mereces mi respeto por hacer el intento de mostrarnos tu arte Mereces mi respeto por hacer el intento de mostrarnos tu arte Mereces mi respeto por hacer el intento de mostrarnos tu arte Mereces mi respeto por hacer el intento de mostrarnos tu arte Mereces mi respeto por hacer el intento de mostrarnos tu arte Mereces mi respeto por hacer el intento de mostrarnos tu arte Mereces mi respeto por hacer el intento de mostrarnos tu arte Mereces mi respeto por hacer el intento de mostrarnos tu arte Sua parte Vamos muy bien peinados, listos y preparados al salón Con la guitarra cuesta, los tambores al hombro y al salón Somos como romanos entrando a la pista Seguro que esta noche te veré Nos vamos a la barra, tomamos aguardiente sin parar Dejamos los tambores junto con la coraza en el lugar Somos como cruzados en fiesta pagana Seguro que esta noche te veré Te veo venir, te veo llegar, envuelta en candombé Te veo venir y lo que hay acá no me importa nada Te veo venir, te veo llegar, envuelta en candombé Te veo venir, te veo llegar, envuelta en candombé Vamos muy bien peinados, listos y preparados al salón Nos vamos a la barra, tomamos aguardiente sin parar Somos como cruzados en fiesta pagana Seguro que esta noche te veré Te veo venir, te veo venir, te veo llegar, envuelta en candombé Te veo venir, te veo llegar, envuelta en candombé Te veo venir y lo que hay acá no me importa nada Te veo venir, te veo llegar, envuelta en candombé Te veo venir, te veo llegar, envuelta en candombé Te veo venir, te veo llegar, envuelta en candombé Te veo venir y lo que hay acá no me importa nada Y lo que hay acá no me importa nada ¡Gracias! 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 ¿Dónde está la cuna del tambor? Se alimenta una tradición Que han cultivado los abuelos ¿Dónde está la cuna del tambor? Se alimenta una tradición Que han cultivado los abuelos Siempre con su gracia y su calidez Para quien quiera escucharlo tiene también Toda huella del pasado Y aunque el tiempo es un tirano El lenguaje ha perdurado y se escuchará Siempre con su gracia y su calidez Para quien quiera escucharlo tiene también Toda huella del pasado Y aunque el tiempo es un tirano El lenguaje ha perdurado y se escuchará ¡Gracias! 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 y su calidez, para quien quiera escucharlo tiene también, toda huella del pasado, y aunque el tiempo es un tirano, el lenguaje ha perdurado y se escuchará, siempre con su gracia y su calidez, para quien quiera escucharlo tiene también, toda huella del pasado, y aunque el tiempo es un tirano, el lenguaje ha perdurado y se escuchará, nunca hay madera en el barrio, 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 nunca hay madera en el barrio sur. Llega tu recuerdo entorbellino, vuelve en el otoño a atardecer, cae la garúa y mientras miro, gira la cuchara de café, del último café, que tus labios con frío, pidieron esa vez, con la voz de un suspiro, recuerdo tu dedé, te evoco sin razón, te escucho sin que estés, lo nuestro terminó, dijiste en un adiós, de azúcar y de hiel, lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final, de un rencor, sin porqué, y así con tu infiedad, me vi morir de pie, me di tu vanidad, y entonces comprendí, mi soledad, sin para qué, llovía y te ofrecí, el último café. Música 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 El último café, que tus labios con frío, Música Música Pidieron esa vez, con la voz de un suspiro, Música Música Recuerdo tu dedé, te evoco sin razón, te escucho sin que estés, Música Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós, de azúcar y de hiel, Música Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final, De un rencor sin por qué Y así con tu impiedad me vi morir de pie Me vi tu vanidad y entonces comprendí mi soledad Sin para qué te llovía y te ofrecí el último café Y así con tu impiedad me vi morir de pie Me vi tu vanidad y entonces comprendí mi soledad Sin para qué te llovía y te ofrecí el último café El último café El último café El último café Con el transcurrir del tiempo Voy reviviendo momentos Que llevo en mi mente A cuál de ellos el mejor Ver pasar una turma morena Que en noches de luna llena Cuelgan su tambor Vieja tradición que llevo Que se renueva en febrero Ir tras las comparsas Tras de ellas caminar Contemplar, danzar al gramillero Mamá vieja y escobero Que nos usará Encontrarás ese lugar Donde tu gente ha de llegar Verás que todo ya se vuelve Todo de ritmo y color Que en el dentro del vero Yo bailaba un milongón Sentir la emoción En el corazón Encontrarás ese lugar Donde tu gente ha de llegar Verás que todo ya se vuelve Todo de ritmo y color Pues ha llegado al fin Al día que tanto esperaba Introducirme en una noche De llamada 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 Con el transcurrir del tiempo Voy reviviendo momentos Que llevo en mi mente A cuál de ellos el mejor Ver pasar una turma morena Que en noches de luna llena Cuelgan su tambor Vieja tradición que llevo Que se renueva en febrero Ir tras las comparsas Tras de ellas caminar Contemplar, danzar al gramillero Mamá vieja y escobero Que no cesará Y encontrarás ese lugar Donde tu gente ha de llegar Verás que todo ya se vuelve Todo de ritmo y color Y en el entrevero Yo bailaba un milongón Sentir la emoción En el corazón Y encontrarás ese lugar Donde tu gente ha de llegar Verás que todo ya se vuelve Todo de ritmo y color Pues ha llegado el fin al día Que tanto esperaba Introducirme en una noche de llamada 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 Fue en un cruce de teléfono Una magia del satélite Nos quedamos enganchados Tu voz era muy bonita Y la charla entretenida Casi siempre nos hablábamos Después de ese raro día La conversa era muy loca Que el solo tu vestido turqueza Y cómo poder resistir La curiosa gana de saber Tus ojos Cómo se ven Dame una cita que te quiero ver Dame una cita que te quiero ver Dame una cita que te quiero ver Te quiero ver Dame una cita que te quiero ver Dame una cita que te quiero ver Dame una cita que te quiero ver Te quiero ver Con un cruce de teléfono Una magia del satélite Nos quedamos enganchados Tu voz era muy bonita Y de echarla entretenida Casi siempre nos hablábamos Después de ese raro día La conversa era muy loca Que solo tu vestido turquesa Y cómo poder resistir La curiosa gana de saber Tus ojos Cómo se ven Dame una cita que te quiero ver Dame una cita que te quiero ver Dame una cita que te quiero ver Te quiero ver Dame una cita que te quiero ver Dame una cita que te quiero ver Dame una cita que te quiero ver Oh, te quiero ver Y cómo poder resistir La curiosa gana de saber Tus ojos Y cómo se ven Dame una cita que te quiero ver Dame una cita que te quiero ver Dame una cita que te quiero ver Oh, te quiero ver Dame una cita que te quiero ver Dame una cita que te quiero ver Dame una cita que te quiero ver Oh, te quiero ver Dame una cita que te quiero ver Dame una cita que te quiero ver Dame una cita que te quiero ver Oh, te quiero ver Dame una cita que te quiero ver Dame una cita que te quiero ver Dame una cita que te quiero ver Oh, te quiero ver No, no, no Guarada con el nombre de los bienes Lleva arco y flecha el querubín Con pasiones de mirar inerte Merodeando al alba por ahí Al nombre azul de un bien que viene Casi que un blues muy suave y tenue Miren que también sabe el abuso De calor, de amor es para dar Dominante, intrépido e intruso No se sabe cuando el ven Tras al nombre azul de un bien que viene Casi que un blues muy suave y tenue Mirenlo volar por el sendero Como un señor del tiempo Bien vestido y bien de nuevo Salúdenlo, salúdenlo Guarada que también sabe el abuso De calor, de amor es para dar Dominante, intrépido e intruso Dominante, intrépido e intruso No se sabe cuando el va a entrar Al nombre azul de un bien que viene Al nombre azul de un bien que viene Casi que un blues muy suave y tenue Mirenlo volar por el sendero Como un señor del tiempo Bien vestido y bien de nuevo Salúdenlo, salúdenlo 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 Salúdeno 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 Cuando por las mañanas miras por la ventana Salirá el sol, salirá el sol Dice la muchachada que pasa por tu casa Es como un viol, es como un viol Canta muchacho, canta Que con tu voz al alba, pintas las madrugadas Que con tu amor renace, toda la luz que hace Que vuelva la esperanza, al hombre que trabaje Al hombre que trabaje, al hombre que trabaje Dicen que no muy lejos Fuiste a hablarle al viento que se llevó Que se llevó Una plegaria tuya, promesa de ninguna Que nadie oyó Que nadie oyó Canta muchacha, canta Que con tu voz al alba, pintas las madrugadas Que con tu amor renace, toda la luz que hace Que vuelva la esperanza, al hombre que trabaje Al hombre que trabaje Al hombre que trabaje Oh, 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 oh Amén. Amén.